Gracias, señor presidente. Sandra Aguilara, de Grupo Alarza Comunicaciones. Señor presidente, hace unos meses hicimos una denuncia de la ingeniera Daniela Dilong acerca del huachicoleo en Tabasco y de plazas clonadas. Todo empezó porque mataron a su amiga Alma Díaz, hizo la denuncia porque a ella la levantaron y la querían matar también. Sin embargo, usted dio la instrucción de que la recibiera directamente el ingeniero Octavio, que me imagino que no le ha llegado la información. Y yo hablé haciendo un poquito lo que usted nos había dicho, el contacto con Comunicación Social y nos dio la cita para que la recibiera el director de Logística, Emilio González del Villar. Sin embargo, la dejó plantada, ella traía toda la información, toda la gente de Gobernación la recibió, la han tratado muy bien, la FGR, etcétera. Sin embargo, no la han reubicado en otro estado, mataron a su testigo y hace unas semanas mataron a su prometido. Ella está muy preocupada porque ya la han tratado de secuestrar a otras ocasiones y la quieren matar. Entonces, ruega a ustedes la puedan apoyar, porque ella ha dado la información para la 4T de la República. Y bueno, pide a ver si es posible que la secretaria Nale se la lleve con ella. Sí, puede ser el caso de la señora que me vio, una compañera. Sí, sí, lo buscó en Tabasco, porque imagínese hace unas semanas. Me vio el viernes, hablé con ella. Sí, pero me decía eso. Este viernes. A ver si la secretaria… Ya tiene una cita. ¿Qué día? El miércoles en la tarde, ella dijo que iba el miércoles en la tarde o el jueves en la mañana a las oficinas de la Secretaría de Energía en Villahermosa. Muchas gracias. A ver, para que escuchen. Sí. Y que escuche ella. Sí, la atendimos el viernes que empezó la gira en el sureste, ella está en Tabasco. Quedó que iba el miércoles en la tarde o el jueves en la mañana a las oficinas de la Secretaría de Energía en Villahermosa y la voy a atender directamente. Ya hablé con el director, sabe del caso y va a estar incluso una persona de nosotros del jurídico. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.